La impresora no es más grande que las que se ven en las oficinas y hogares en el país, pero lo que produce el profesor de la Universidad de Cornell, Larry Bonassar, y sus estudiantes, habría sido ciencia ficción hace solo unos años. Bonassar desarrolló un método para imprimir en tres dimensiones para crear un modelo preciso de una oreja humana. Como todas las impresoras, el laboratorio de Cornell utiliza un tipo de tinta, pero esta tinta está viva. La gelatina utilizada para imprimir las orejas contiene células vivientes. Está viva cuando es impresa y puede ser implantada directamente al paciente o puede ser cultivada en una incubadora hasta que se implante. Un escaneo tridimensional de la oreja humana produce un modelo de computadora detallado y luego el polímero que contiene las células vivientes puede ser mezclado y sincronizado con la computadora para la impresión. Bonassar dice que la tecnología puede cambiarles la vida a niños con microtia, la falta de una oreja externa. La oreja tiene una forma muy complicada y su mecánica también es complicada. La oreja es increíblemente durable y flexible, pero lo suficientemente tiesa como para mantener su forma. Bonassar indica que la impresión biomédica tridimensional puede llegar al mercado general muy rápidamente, ya que la idea está basada en conceptos con que la mayoría de la gente está familiarizada. Las orejas de reemplazo están ahora siendo evaluadas, pero Bonassar cree que las posibilidades de logros alcanzables de la impresión biomédica tridimensional en los años venideros son enormes. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.